Hoy inicia la Armada de Colombia y la Marina de Estados Unidos, ejercicios de interoperabilidad en el mar Caribe colombiano. La alianza y el trabajo conjunto que tiene Colombia a través de sus fuerzas armadas y en particular en este caso de nuestra Marina, con el Comando Sur de los Estados Unidos y con la Marina de Estados Unidos permite hoy que dentro de ese esfuerzo de cooperación por primera vez se desarrolle un ejercicio de interoperabilidad con un submarino nuclear en el mar Caribe colombiano. Este ejercicio de entrenamiento e interoperabilidad que se desarrolla ratifica la confianza mutua de esa alianza que tiene Estados Unidos con Colombia en el desarrollo de diferentes operaciones. Operaciones que tenemos en el narcotráfico como es el caso de Orión que involucra más de 40 países aquí en el mar Caribe colombiano donde se hacen incautaciones de droga, donde además se desarrollan ejercicios conjuntos para lograr combatir ese fenómeno que tanto aqueja a los intereses que tenemos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestra región. El mensaje es muy sencillo, Colombia cada vez se prepara, nuestra Armada cada vez se prepara más para garantizar la soberanía nacional y por supuesto como se ha señalado siempre de nuestra Armada, proteger el azul de la bandera.